En vísperas del Año Nuevo se autorizó, David vive en Estados Unidos y necesitaba un corazón. Se decidió por razones compasivas, ya que no había donantes y el hombre estaba a punto de perder la vida, para hacer el trasplante que requería de un cerdo genéticamente modificado. Lo están reportando como bien, como todo ok, dicen. El viernes fue la operación y apenas se está informando la universidad que está muy bien. En el Centro Médico de la Universidad de Maryland en Baltimore se decidió realizar este procedimiento extraordinario porque este paciente con esta enfermedad cardíaca terminal no tenía ya ninguna oportunidad. David Bennett, quien sabía que no había garantía alguna de que la cirugía funcionara, era morir o hacer este trasplante. El paciente quería vivir, sabía que había pocas posibilidades, pero era la última opción. Aunque es muy pronto para saber si el procedimiento logrará prolongar la vida del paciente, significa un avance increíble en la ciencia médica, porque si esto resulta, dice el doctor encargado de esto. El problema en este tipo de operaciones es que el cuerpo de los pacientes rechaza rápidamente los órganos animales. Pero si funciona, habrá un suministro inagotable de órganos para pacientes que sufren. Ay, ojalá que sirva. Estamos tan centrados en lo de la pandemia y todo eso, que ha pasado un poco desapercibido de esa noticia y verdaderamente podría ser una revolución. Absolutamente en cuanto a los trasplantes y en cuanto a la cuestión del corazón. Y más a través de los cerdos. Ahora, le quitas el corazón a un cerdo y luego lo puedes hacer carnitas o es otra cosa. No, porque ya está genéticamente modificado. Creo que tiene que ser en ese orden la fuerza. Claro. Del cerdo no se desperdicia nada. Una vez que lo... Ni los pelitos, ni los cerdas, que se llaman. Ándale. Nada, nada, a todo le sacamos jugo. Creo que lo único que se tira son los dientes, tú. No, es el cerdo. Pero todo lo demás se aprovecha, se le saca ventaja. Sobre todo no lo comemos. Sí, porque el hueso lo transforman en material para botones. Ah, bueno, entonces ahí sí podría ser los dientes. El adulto tiene unos colmillotes que le traen a miedo. No, cálmate, te agarra uno de esos enojado y... Dicen que son feroces, ¿verdad? Mucho. ¿Se acuerdan? Yo creo que... Mario sí se acuerda de un programa, creo que era de Hitchcock, en el que una mujer criaba cerdos y atraía a los hombres y luego se los echaba a los cerdos para que se los comieran. ¿Te acuerdas, Mario? Ah, pues esa es la de... La de... De Hannibal. En Hannibal, el villano, eso es lo que hace. Va a echar al propio personaje, Hannibal, lo va a echar a los cerdos. Pero, pues logra voltear la cosa. Yo me acuerdo, pero en una película inglesa, Trampas, Trucos... Cerdos y diamantes, ¿no? Ah, no, cerdos y diamantes, tienes razón, Alejandro. Sí, sí, sí. El gánster malo, eso hace para deshacerse de sus adversarios. Esto que yo les platico fue un episodio de aquellos que pasaban de Alfred Hitchcock en la televisión hace cinco mil años. Ah, no, pues no había nacido yo. No, 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 no habías nacido. No me acuerdo. Por eso le pregunté a Mario que más o menos ahí andamos. Y yo veía esa serie, era muy... Sobre todo, lo más atractivo era la aparición del propio Hitchcock. Ay, sí. Cameos hacía. Despidiéndolo, despidiéndolo. Ya se veía su silueta cuando... Y tenía una música especial. ¿Te acuerdas? La introducción era... Era el funeral para una marioneta. Ajá, ajá. Sí. Sí, yo nada más lo oía, iba y me sentaba. Las repitieron hace poquito, ¿no? La dimensión desconocida y ese. Son muy interesantes, estaban muy bien hechos. Sí. Pero salían cameos. Por eso lo interesante en las películas de él, no solo la trama, sino estaba uno pendiente a ver en qué momento salía. Porque pasaba. Y fíjate que un día me encontré en una tienda de discos, los cassettes de la dimensión desconocida y pregunté por esos y esos no los tienen. Ha sido una operación revolucionaria. Nos acerca un paso más a la solución de la crisis de escasez de órganos. No hay suficientes corazones humanos de donantes disponibles para cumplir con la larga lista de receptores potenciales. Si esto funciona, será el principio de creación de refacciones para humano a través de los cerdos, puercos, cochinos, marranos. ¿Cómo les dice Dora? Atascados. Chanchos. Chanchos. Hay una. Cer, cochino, chancho. Son las cuatro. Ajá. Hay una cancioncita. Ah, sí, Adela. Sí, hay una cancioncita infantil que un niño le pregunta, un cerdito le pregunta a su mamá, cerdita, ¿por qué le dicen marrano y a otros les dicen cochino? Y luego, ¿qué dice? A ver, durante tu vida diferentes nombres tendrás cerdo, marrano, cochino. Es una cancion infantil que les enseñan en el kinder. No. Les Luthier tiene por ahí una cancion que es chancho limpio, nunca engorda. Y es un producto que te venden para que estén sucios y coman. Entonces ese era el coro de la cancion en estos sketches que hace Les Luthier, el grupo argentino. Sí, ese tema era escalofriante. El de Alfred Hitchcock. No, lastima que aquí la fonoteca está cerrada ahorita. Vera, la niña de cuatro años que falleció en un castillo inflable en España, está haciendo noticia porque sus padres decidieron donar los órganos de su hija a los amiguitos de mi hija. Vamos a ayudarlos a vivir con órganos. Tengo cuatro años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño de mis papás y tetes. Y a los cinco amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo, os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. Ah, qué triste. Sí, es una historia tristísima. Ay, sí. Pero qué valor de los papás. Y qué interesa para entender que la tragedia ya los había absorbido y en ese momento tomar la decisión de ayudar a alguien más. Es que estar pasando por el dolor de perder una hija y pensar en los demás, oye, se necesita un corazón del tamaño del mundo.